Tecpan es un municipio con gran dinámica comercial y producción agrícola. El comercio gira en torno al día de mercado, todos los jueves del año. El área urbana de Tecpan se subdivide en barrios Asunción, Patacabaj, Poromá y San Antonio. Además están los cacerillos Pamanzana, Asunción Manzanales y Chayá. Las aldeas del municipio son 34. En el área rural vive el 76% del total de hogares, lo que confirma su clasificación como municipio con pueblo vacío. Dada la predominante influencia católica, las hermandades y cofradías son el punto de referencia para las fiestas religiosas de la Semana Santa y el Corpus Christi. También sobresalen las fiestas cívicas durante septiembre. Aprovechamos también la oportunidad para visitar la Iglesia Parroquial de San Francisco de Asís, la primera del Reino de Guatemala, fundada en 1572 y recientemente restaurada en 1994. La Iglesia Parroquial de San Francisco de Asís, Tecpan es un municipio con gran dinámica comercial y producción agrícola. El comercio gira en torno al día de mercado, todos los jueves del año. Semanalmente llegan a la plaza más de mil comerciantes provenientes de todas las aldeas de Tecpan, de todos los municipios de Chimaltenango y desde Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Totonicapán, la Costa Sur y la ciudad de Guatemala, por lo que se considera como uno de los mercados indígenas regionales más importantes del país. Según un censo registrado recientemente, el 80% de la población son indígenas que hablan el idioma cachiquel, mismo que es predominante en el departamento de Chimaltenango. La Iglesia Parroquial de San Francisco de Asís,